En pareja, en pareja. ¿Va Revolución? ¿Va Revolución? ¿Ya lo agarraste? Revolución, antes Nimer lo sigue. Yo tomo Nimer. ¿Usted Revolución que va a salir? Sí, yo tomo Nimer. ¿Calió Revolución? Yo tomo Nimer. Revolución, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fuiste, Víctor? ¿Cuánto fuiste, Víctor? ¿Cuánto? 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 Revolución. ¿22 Revolución? ¿Cuánto? ¿Cuánto le sacaste, Shakira? 42.2, Shakira.